Como se mueve el sol Baila la luna Por la necesidad O la fortuna Todo se suspende y no tiene color Quisiera escapar de la rutina Y aunque parecía que nadie existía Llegué en la ilusión que todo cambiaría Entre el bien y el mal Su servicio Prendió la voluntad Y la espupilada Como la vio llegar Hay su cintura Prendió la voluntad Y la cordura Todo se suspende y no tiene color Quisiera escapar a otra fila Pierde sentido a toda realidad No tiene tiempo de mejorar Entre el bien y el mal Si usted ve ya De nueva voluntad Y la suspenderá Como se mueve el sol Baila la luna Por la necesidad O la fortuna Todo se suspende y no tiene color Quisiera escapar a otra fila Y aunque parecía que nadie existía Llegué en la ilusión que todo cambiaría 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 Llegué en la ilusión Llegué en la torta ¡Gracias!